Amigas y amigos de All in Sports, que gusto saludarlos, su amigo Juan Pablo Simón, en este, su canal, All in Sports, para platicar de cierre de tema, cierre de telenovela, la reacción del mundo a el culebrón, al enredo, a la historia más increíble que se ha dado en los años. Mercados de fichajes. Ha sido realmente impresionante. Yo solo recuerdo un par posiblemente igual de intensas, no a la altura, obviamente, yo creo que esta sí supera a todas, pero bueno, lo de Luis Figo, del Barcelona, al Real Madrid, y lo de David Beckham, del Manchester United, al Real Madrid, sí lo compararía como algo similar, ¿no? Después, no encuentro una historia que me pueda dar tantos ingredientes como la de Kylian Mbappé, ¿no? Quien definitivamente ha escogido el dinero, el poder y la idolatría eterna de su país, de su ciudad. Y ahora ha decidido no enrolarse en el proyecto del mejor club de la historia, ya ha preferido tomar el proyecto de hacer del equipo de su ciudad un equipo protagonista en Champions League. Es lo único que le falta al fútbol francés. El fútbol francés ya es top en todo en el mundo, o sea, ya en selecciones, ya es multicampeona del mundo, multicampeona de Europa. En cuanto a la producción de jugadores, produce los mejores jugadores del mundo, tiene la mejor cantera del mundo. Hoy por hoy, los jugadores franceses son top, junto con los brasileños, junto con los argentinos, que llevan años de ser las mejores canteras del fútbol. Y luego, lo único que les falta es un equipo grande a nivel clubes en Europa. No lo han podido tener, el único es el Marseille, el que ha logrado esa gloria. Con Bernard Tapie, hace muchísimos años, pero fue una gloria muy efímera. Necesitan una gloria real, un dominio real, dos, tres títulos, cuatro títulos. Y si Mbappé es el primero en lograrlo, pues para él va a ser algo increíble y maravilloso. Llevo muchos meses comentando con ustedes que para mí esto era una cuestión de patria, esto era una cuestión de Estado, pero no de Estado árabe, sino de una clara y histórica rivalidad entre España y Francia. Yo les quería hacer este video para que entendieran el por qué, en este caso, yo no he estado del lado del Real Madrid. Si bien en la Superliga coincido con Florentino, yo soy totalmente fan de Florentino en esa faceta, como uno de los directivos más brillantes en la historia del fútbol mundial. Ustedes saben que el sábado próximo yo quiero que el Real Madrid gane la 14, pero en este caso yo no quería que Mbappé llegase al Real Madrid. ¿Por qué? Porque me encanta la historia de saber que puede intentar hacer del Paris Saint Germain un equipo grande en Champions League. Y por el otro lado, soy periodista y he visto con unos tristes, tristes ojos una cobertura de los últimos tres años del periodismo español. Muy triste, de muy baja calidad ética, de muy pocos valores periodísticos y cualquier persona que nos dedicamos a la comunicación y al quehacer periodístico, tenemos que estar felices porque al final el periodismo español, no los madridistas, no los aficionados al Real Madrid, no los españoles. El periodismo español ha cometido uno de los ridículos más grandes en la historia del habla hispana. No sé si en el habla inglés ha habido un ridículo igual. La portada del equipo confirma todos mis dichos. Francia 2, España 0, haciendo referencia también al título que consiguió el Lyon, al Eloel, ante el Barcelona, ¿no? Entonces, no me digan que no es cierto lo de la rivalidad. No me digan que los franceses no lo veían como una rivalidad. Y no le decían a Kylian Mbappé, Kylian, no te vayas al equipo de España a ser lo más grande. Quédate aquí, en tu ciudad, en tu país, a ser a tu equipo un grande de Europa. Que sí, que la Liga 1 no alcanza, que es muy chiquita, que es diminuta, que mete un hard-trick sin ningún problema ayer al mes. Sí, correcto. Pero lo mismo la Liga, ¿eh? O sea, el Real Madrid con cuánta distancia ha sido campeón. No hay nadie más en la Liga Española que el Real Madrid y el Barcelona cuando está bien. Después, no existe competencia alguna. Yo llevo años diciéndolo. La Liga Inglesa, también. Los mismos tres de siempre. Y párele usted de contar. En la Liga Italiana, lo mismo. Por primera vez, ha habido una lucha interesante. Después de dominios y dominios de la Juventus. La Bundesliga, señores, no existe la competitividad. Entonces, yo por eso quería traer todas las reacciones. Vean ustedes esta editorial de marca. A mí, por eso, no solo hablo del chiringuito. Aquí está marca, ¿no? Hace falta mucha clase para jugar en el Real Madrid. Es una portada totalmente editorial. Un mensaje no es periodístico. En fin, están demostrando todo su coraje, toda su furia. Y están hablando como si fuesen aficionados. Y no está bien porque son periódicos. Son instituciones periodísticas de mucha jerarquía. Que las leen en todo el mundo. Y no pueden mandar estos mensajes porque ese no es el periodismo. Perdónenme, pero ese no es el periodismo. Esto sí, se queda. 2025. Listo. ¡Pack! No estoy diciendo que el mundo deportivo sea el ejemplo. Porque también, en el caso Barcelona, también son patéticos muchas veces. Aquí, por ejemplo, para que vean cómo ellos, les digo, lo siguen viendo como una disputa. O sea, sobre el mercado de transferencias, hay seguido una disputa entre el Paris Saint Germain y España. ¿Se fijan? Pero, casi siempre, el Paris Saint Germain gana. Y ya lo ven, ahí lo ponen. La portada de LAS diciendo bienvenido a Neymar. Hace unos días que estaba en España y ya lo daban por hecho como un jugador del Real Madrid. Lo de Neymar y el regreso al Barcelona. Y lo de Berratti que también, a última hora, se terminaron quedando en el Paris Saint Germain. Es por algo, ¿eh? Es porque también están bien, porque los tratan bien, porque les pagan bien seguramente, ¿no? Ahí tenemos el video con el que daban a conocer que se quedaba, ¿no? Que se mantenía en el equipo, ¿no? Una imagen que, pues, obviamente en París provocó alegría total. Pero fíjense el mensaje, señores. O sea, Kilian es París. O sea, imagínense si no es un mensaje, ¡pac! directo a la cabeza. Kilian es París. Le dieron el país, le dieron la ciudad, le dieron el poder total y absoluto. No solo el dinero. Olvídense del dinero, que va a ser muchísimo. Le dieron el poder, la idolatría eterna en su casa. ¿Qué más puedes pedir? Ya eres campeón del mundo. Ya fuiste MVP en una final de un mundial. Ya notaste gol en una final de un mundial. Hoy eres el personaje más querido, más amado y con más poder de toda Francia. Vienen unos Juegos Olímpicos en París. Viene un mundial en Catar, que son unos socios totales de los franceses. Pues, señores, no hay más. Vean, por eso estaba feliz. Que sí, que se pasaron los de la afición del París Saint Germain cuando cantaron P Madrid. Sí, pero pues, eso se gana. Vean las caras de los periodistas, es normal. La de Félix, o sea, la de Bullo. Pero, ¿cómo no iban a celebrar así en París? ¿Bajo qué criterio van a decir? Oh, no, nos vamos a portar bien y vamos a ser educados y les vamos a mandar nuestros abrazos a la afición y a los periodistas españoles del Real Madrid. ¡Hombre! Ellos son aficionados y trabajan en la misma medida que los aficionados del Real Madrid han hecho caso de mensajes como el de Roncero, ¿eh? De decirle jodido, de decirle que nunca va a lograr nada, de decirle que acaba de firmar la sentencia de muerte para su carrera, de desearle lo peor. Es lo mismo. Y ahora resulta que, ¡ay! Dice Roncero, ¡es inadmisible! No manchen, no manchen. Tengan madre, tengan recuerdos. El Real Madrid mil veces ha hecho lo mismo. Mil veces se ha comido al pez pequeño y le ha ganado un jugador decenas de veces. O sea, por favor, no seamos hipócritas. En España no hay competitividad. Por eso, ahora que salga el presidente de la liga, este ser impresentable que es Tebas, a decir que van a demandar. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Con lo del Barcelona. Cuando no ha sido capaz de limpiar la casa. Y al Barcelona le siguen permitiendo todo, ¿eh? ¿Quién sabe cómo le hacen, eh? Con qué magia. Metiendo por aquí las cosas, metiendo por acá. Pero resulta que el Barcelona puede fichar a Lewandowski, puede fichar a Aubameyang, puede fichar a... Oye, por favor, ¿no chupamos el dedo con lo del fair play financiero? En todos lados es lo mismo, hombre. Negocio mata todo. Y el que tiene más dinero va a mandar siempre. Y en este caso los Qataris lo tienen. Y fueron por él. Y le ofrecieron a Kylian no solo dinero, sino poder absoluto. Y lo tomó. Tan es así que, bueno, desde ayer ya empezaron a correr muchísimas, muchísimas informaciones como pólvora. De entrada, que el Real Madrid ya se metió de lleno en la lucha por contratar a este futbolista del Mónaco, Tuchamain. Vamos a ver, ¿no? También es muy, muy perseguido por el Paris Saint-Germain, por el propio Mbappé. Lo quiere sí o sí. Él quiere jugar con Mbappé. De hecho, también son las informaciones que salen en Francia. Pero vamos a ver, porque parece ser que el Real Madrid pronto ya hará una oferta por este futbolista. Que, como les digo, también el Liverpool lo está buscando desde hace meses, ¿no? También dicen y aseguran que Dembélé es totalmente parte del proyecto, aunque se quede Mbappé. O sea, de hecho, están hoy sacando la información, ahorita van a ver, de que Neymar ya no entraría en planes para la siguiente temporada. Vamos a ver, ¿eh? Yo dudo mucho que esa información sea real, pero en caso de ser así, señores del Real Madrid, ahí está Lewandowski, ahí está Neymar. Son dos jugadores extraordinarios y en maravillosa forma. Ustedes se imaginan a Lewandowski con Benzema, con este Benzema, y al lado con Vinicius. ¡Azo! No, hombre, sería un sueño. O el propio Neymar. Neymar está a tope, viene el Mundial, se está recuperando de lo que fue la lesión el año pasado. Fíjense, es lo que les digo. Vean esta información que sale de un periodista francés. Para todos esos que hablan de las cifras del tema Mbappé, fíjense, de acuerdo a la prensa española, él ganaría 100 millones de salario neto anual y 300 millones como firma de fichaje. De acuerdo a la prensa europea, este periodista francés dice que las cifras son de 30 millones de euros de salario neto anual y 130 millones de euros de ficha de fichaje. Así el mundo de las cifras. Por eso yo quería hacer este video, ¿no? Y por eso me aventuré 24 horas antes que la mayoría a decir que Mbappé se iba a quedar en casa. Porque todas las informaciones que a mí me llegaban desde Francia, no se olviden que yo hablo francés y tengo gran, gran contacto con todo el mundo francés. Entonces, así como estoy totalmente clavado con lo español, con el larguero, con el chiringuito, con marca, con diario AS, con sport, con medio deportivo, mundo deportivo, también estoy clavado del otro lado con el equipo, ¿sabes? Con muchísimos medios de comunicación, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que les digo de Tebas es patético. O sea, ¿con qué cara? ¿Con qué cara habla de Alkelaifi este personaje, no? Que la verdad le ha hecho un daño tremendo al fútbol español de los últimos años. Tremendo, 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 tremendo. En fin, en fin, son todas las reacciones. Yo entiendo que ha sido una historia cruel. ¿Qué tal las reacciones que se dan en todo el grupo del Real Madrid? ¿No? Esta imagen de Benzema, que ya será icónica abajo del escudo y con la luz, ¿no? Diciendo claramente que no hay nadie por encima del escudo del Real Madrid. Está bien, ellos hacen su labor. Yo digo que este mensaje de Karim a ocho días de la final era clave. Él se sabe líder de este equipo. Él tiene que mantener a su equipo totalmente high, hasta arriba, con la adrenalina tope. Y este es un mensaje que trae todo eso, ¿no? La luz, el logotipo del Real Madrid y el mensaje de que vamos todos juntos por esa 14, ¿no? Top, top, top. Benzema como líder de este equipo. Igual Rodrigo saca su foto besando la playera. El que se fue más duro y tuvo un mensaje fuerte fue Valverde, ¿eh? Chéquense. Fin de una temporada increíble. Ser del Madrid es un privilegio que no todos pueden tener. Gracias a afición, aún queda lo mejor, ¿no? Es un mensaje también directo, pero están en su papel. Está bien, qué bueno. Qué padre. Así como también hubo muchos jugadores en el Paris Saint-Germain que celebraron la estadía de Mbappé, ¿no? Es un caso que ahí queda para la historia. Por ejemplo, no todos fueron el chiringuito o los viejos periodistas que me ha tocado ver que en YouTube está inundado de videos, de comentarios de verdad, como si fueran porristas ultras del Real Madrid y no periodistas, ¿ok? Pero hubo, por ejemplo, Maldini. Me encantó el video que hizo. Si lo pueden ver, Demundo Maldini es extraordinario. Coincido al 100%. Mr. Chip, extraordinario, de verdad, chapó, Mr. Chip, ¿no? O este señor, ¿no? Juan Pedro Valentín Padín. El caso Mbappé debería ser reflexionar al periodismo futbolístico español que ha montado durante años una burbuja rentable para la audiencia, pero letal para la credibilidad. Por eso lo celebramos, señores. Aunque ya no sé si la credibilidad le importa mucho al periodismo. Una frase tremenda y una sentencia que habla mucho, mucho, mucho de lo que es el periodismo de nuestros días, ¿no? En fin, yo por eso la lucha. Vean esta portada de hace unos días, ¿no? O sea, ya se daba todo por hecho, ya el mundo estaba padrísimo para ellos porque llegaba gratis Mbappé. Haaland también llegaba. En fin, más el equipote que ya tenían disputando ya la 14, pues el Real Madrid no va a poder lograr ese sueño, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver cómo se logra mover para poder tener algún fichaje este año porque seguramente van a querer sacudirse ese espinita, ¿no? Ya sabemos cómo funciona Florentino. Él es así. Y bueno, hay que reflexionar. Este tipo de periodistas ultras a mí me decían que no había que hacerles caso. Pero cómo no le haces caso a un periodista que llama perdedor a Mbappé por no ir al Real Madrid y que su mensaje tiene casi 20 mil likes y no sé cuántos, miles y miles de retuits, ¿no? Con ese poder de influencia en la opinión pública hay que marcarlos, señalarlos y decir, oigan, esto no es periodismo, esto no se puede. O sea, yo en muchas ocasiones aplaudo y alabo la función que hacen en el chiringuito. Pero este tipo de casos, de porros, de ultras, no, 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 no aplica, no aplica, no aplica e insisto, es todo, absolutamente todo, menos periodismo. Miren, aquí están las informaciones de que Qatar ya busca separarse de Neymar. El brasileño no está más en el radar y lo único que falta es tener una oferta por él, ¿no? Y de inmediato los medios ActuFood y así muchos medios franceses empezaron a dar la noticia. Este tuit es fantástico y refleja mucho lo que les digo de lo que se ve en un lado y de lo que se ve en otro. Yo tengo mucho tiempo diciéndoles que esta es una historia de dos proyectos, ambos muy valiosos. No podemos decir que el proyecto que ha elegido Mbappé no tiene el mismo valor que tenía el otro proyecto. Fíjense, dicen, tú eres Mbappé, tú vas al Real Madrid y tú te inscribes en la historia, ¿ok? Por lo que representa el Real Madrid, ¿no? Llegas al Real Madrid y obviamente llegas al club más grande de la historia. Eso no está en discusión ni para los franceses, obvio. Sería muy ignorante, muy absurdo, muy envidioso decirlo. Pero, si tú te quedas en Paris Saint-Germain, tú escribes la historia. Esa es la gran diferencia. Nadie ha hecho campeón al Paris Saint-Germain de Champions. Recuerden, Francia ya es top en todo en el fútbol mundial. Ya como selección es top de tops de tops. Dos veces campeona del mundo, 98, el último mundial. Este, ¿cómo se llama? Obviamente a nivel de cantera tienen una de las mejores canteras del mundo hoy por hoy. La mejor producción de jugadores hoy por hoy se da en Francia. Lo único que les falta es tener un equipo multicampeón de Champions. Dominante, un grande en Champions. El proyecto para Kylian es mágico. Porque sí le están dando todo el poder de país y si él logra, logra ganar Champions con el Paris Saint-Germain, que tampoco es imposible, aunque muchos madridistas lo insistan, imagínense dónde va a quedar su legado. Va a quedar mucho más arriba que si se hubiese ido al Real Madrid, entendiendo la trascendencia mundial del Real Madrid. Pero entiendan que el ego y el orgullo francés y el amor a la patria que los franceses tienen es demasiado grande y por eso para ellos era una cuestión de Estado y no de Catar. Ahí están las informaciones que les decía de Tuchemain, que el Real Madrid ha acelerado los contactos para pronto hacer una oferta y bueno, se ha unido al grupo de Liverpool y del Paris Saint-Germain. Aquí les digo la información de que Tuchemain y Dembélé quieren y están totalmente en el proyecto que quiere Kylian Mbappé. Así es que bueno, vamos a ver si se confirma lo de Neymar o no, eso va a ser muy muy importante. Fíjense aquí el mensaje, reducir la elección de Mbappé a el dinero únicamente es un error. Él ha querido ser único, escribir su leyenda, ir al Real Madrid para ganar la Champions League es una cosa que ya hizo Zidane, ya hizo CR7 y muchos otros lo han hecho. Ganar con el Paris Saint-Germain nadie lo ha hecho. Su ego, su ambición, jugar o sí. O sea, ¿entienden cómo los mensajes y las perspectivas no son las mismas? Fíjense en España, en el chiringuito, cómo luego luego ya empezaron a crear más leña. Lo hacen bien porque además es parte de esto, o sea, ellos buscan likes, ellos buscan movimiento en redes y pues este tema, ¿no? El francés perdió más de 350 mil seguidores en un día en Instagram. Pues obvio, toda la banda madridista le dijo bye, te vas. Pero miren, o sea, tampoco es que vaya a sufrir mucho, ¿eh? De 71.6 millones de followers pasó a 71.2. Un pelo a un gato de la popularidad de este jugador que ha decidido elegir a su país. Quiere a Zinedine Zidane como el próximo técnico. Ya también Leonardo fue despedido, como era dicho. De hecho, lo de Leonardo, ¿no? Lo que les digo, o sea, Leonardo intentó venderlo varias veces y por eso lo odiaba. Esta foto, esta foto de Sergio Ramos es tremenda, como diciendo, Florentino, bye, bye. Yo trabajé en el fútbol, señores. Yo sé lo que Sergio Ramos siente y yo sé por qué Sergio Ramos se ha vengado de esa forma de Florentino Pérez. Por eso les digo, yo prefiero estar del lado de las leyendas, de los jugadores, de los héroes, no de los equipos, no de las instituciones, porque las instituciones cuando quieren a una leyenda y al mejor central de la historia como lo es Sergio Ramos, ¡pum! Le dieron una patada en el trasero. Las instituciones son así. Y se les olvida que son grandes gracias a ellos, a los jugadores, al que mete el gol en el minuto 90. Por eso los Patriots no tuvieron abuela cuando corrieron a Tom Brady. Por eso Tom Brady fue a Tampa, volvió Gronkowski y ganaron el Super Bowl. Y a mí me dio gusto, a pesar de que le voy a los Patriots. Las instituciones pecan de soberbias, de arrogantes. Y se les olvida que los que verdaderamente crean a las instituciones son los seres humanos. Y no solo los jugadores, ¿eh? Hablamos de muchísimos más empleados. Yo lo viví. Yo lo viví y me atacaron y me juzgaron cuando después me burlé de los directivos de mi equipo, quienes me habían echado cuando yo me había entregado en cuerpo y alma durante ocho años a mi querido Atlante. ¿Sale? Muchos no me entendieron. No me importó. Pero yo tenía que burlarme un año después de ellos porque lo que nos habían hecho a muchos no se valía. Y es eso en las instituciones. Por eso quiero que entiendan que yo les hablo desde un conocimiento de causa, desde una experiencia vivida, ¿no? Y es obvio que el señor Sergio Ramos se ha vengado de lo lindo del señor Florentino Pérez. Todavía el viaje del otro día, la cena, la foto de él, todo sonriente. Es evidente que Sergio Ramos pugnó durísimo para que Mbappé se quedara en París. Pongo mi resto ante esa situación, ¿no? En fin, con esto cerramos este tema. Con esto nos enganchamos directamente con Roland Garros, que ya empezó. Ya tenemos sorpresas. Ayer fue una fiesta, una despedida muy, muy merecida para un crack como Di María. Las lágrimas de Di María confirman que esa cárcel del PSG no es tal. Los jugadores aman al PSG, les gusta, están contentos en el equipo. Así es que, vamos a ver, ¿no? Lo que les decía de Leonardo, ¿no? En Francia, miren este meme que sacan, ¿no? Del sueño de pequeño a mejor jugar con Messi. No, me quedo con Messi. Evidentemente hubo muchísimo movimiento en redes tras el anuncio, tras la firma de Kylian Mbappé con el PSG. Hermen, de nuevo, este, fíjense, una mamá, una mamá que dice, este, mi hijo se fue a acostar muy feliz y decía, es realmente bien, o sea, es realmente maravilloso que él se quede, ¿no? Este, para mi punto de vista, no es el único niño que se fue a dormir pensando con las estrellas en la cabeza, ¿no? Para que vean lo que piensan en Francia. O sea, para que vean lo que significó. Y evidentemente, pues sí, en España y en muchos lados madridistas lo van a odiar, pero definitivamente en Francia, él a partir de ahora es el hombre más amado, el ídolo más grande, es una estrella demasiado grande y que ha decidido, muchos dicen la zona de confort, yo no lo creo, porque quedarse a ser campeón al PSG me parece mucho más complicado que ir a ganar una Champions más con el equipo más grande de la historia. Así cerramos esta cobertura de un tema intenso, apasionante. Muchos ya están hartos, estresados. No se confundan, recuerden, aquí yo no vengo a hablarles de lo que ustedes quieren escuchar. Yo voy a expresar mi punto de vista y si alguna vez choco con ustedes o no vamos en la misma dirección, no lo tomen a mal. Un fuerte abrazo a mis queridos amigos Vicente, Barrachina y Ángel Corbayán. De verdad, un fuerte, fuerte abrazo. Saben que se les quiere muchísimo. Igual a todos, a todos, a todos, pero bueno, se engancharon un poquito ahí con el tema. No se enganchen, porque al final de cuentas, esta es mi perspectiva. Yo se las comunico. Si tú me crees, qué bueno. Si no me crees, respetable. Pero sí creo que lo mío está basado en muchos argumentos periodísticos, ¿no? No de mi imaginación. Eso se los comprometo. Cuídense muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Muchos periodistas españoles tomaron esa portada del equipo como una ofensa, ¿eh? Y dijeron y empezaron a responder, sí, pero nosotros tenemos en Rolanga Ross 14-0 los últimos 20 años. Sí, es cierto. Y ahora este Rolanga Ross podría ser Rafael Nadal o Carlos Alcara. Ya nos conectamos. Ahora sí, con lo que es el maravilloso Grand Slam de París y con lo que será la final de la Champions dentro de ocho días allá, también en la Ciudad Luz. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Si te gustó el video, regálanos un like. Recuerda que para nosotros eso es lo más importante. Tu like, tu mensaje, tu comentario, si estás de acuerdo conmigo, si tú crees que hizo bien Mbappé, si tú crees que hizo mal. ¿Quién le dice que no al dinero y al poder y al ser el ser más amado de tu país? Alguien muy tonto, ¿eh? También la otra idea estaba padre. Pero, hijo, yo creo que al final también hubiera elegido como Mbappé. Cuídense muchísimo. Recuerda, Polinesports es tu mejor jugada para apostar. Nos vemos la próxima.